Hoy os voy a enseñar siete ajustes del iPhone que están bastante escondidos pero que pueden ser muy útiles. Algunos sirven para mejorar vuestra concentración, otros para ahorrar batería o simplemente hacer el uso del iPhone más cómodo. Y ojo porque al final del vídeo os voy a dejar una automatización que yo mismo uso y que os puede venir muy bien si queréis exprimir un poco más el sistema. Venga, vamos con el primero. Venga, pues empezamos y a ver, este ajuste es ideal si leéis muchos artículos o páginas web desde el iPhone y os molesta ver anuncios, menús o cosas que no os aportan nada. En Safari, cuando entráis en una página web compatible, podéis activar el modo lector pulsando en la siguiente ruta. Imaginemos que yo quiero leer con detenimiento esta página web pero me molestan pues eso, los anuncios que van saliendo entre medias de la lectura, por aquí flotando, etc. Bueno, si le damos a este botoncito de aquí vamos a poder ver el modo de lectura y de esa forma, pues bueno, limpiaríamos toda la web y dejaríamos sólo el texto y las imágenes importantes, como si fuese un documento, vamos. Y si lo que queremos es que esta vista se active siempre de forma automática, podemos dejarlo fijo. Para ello tendríamos que hacer lo siguiente. Volvemos a dar aquí, le damos al icono de los tres puntitos y deberíamos ajustar que cuando entremos en esta web en cuestión, que es la de MacRumors, se use el lector automáticamente. Si yo activo esa opción y, por ejemplo, le doy atrás y pincho en cualquier otra página, por ejemplo en esta, automáticamente se activa el lector sin yo tener que hacer la ruta previa que os acabo de mostrar. Esto, como digo, os puede ir muy bien, sobre todo para blogs, medios de noticias o cualquier artículo largo que queráis leer sin distracciones. Pero no sólo eso, también tenemos un botón que nos permite ocultar distracciones de las páginas web en su vista normal. Os voy a mostrar cómo funciona. Para ello me voy, por ejemplo, a la web de Elite Guías. Yo ahora estoy jugando a Kingdom.com de Librans 2 y bueno, estoy intentando seguir esta guía para no perderme mucho por el mundo. Pero cada vez que navego por la web me molesta mucho este banner que, por más que lo quite, luego al meterme en otra página vuelve a salir. Bueno, pues si yo no quiero activar aquí el modo de vista de lector, si le doy a esta opción y le doy aquí al ajuste de ocultar distracciones, simplemente tocando aquello que me molesta, por ejemplo, en este caso este banner, y dándole a ocultar, automáticamente desaparece de mi vista. Y si yo le doy a OK, se guarda para que no me vuelva a aparecer en futuras consultas. Si yo le doy, por ejemplo, a palabra de caballero, vais a ver que ya no aparece, pero me aparece otro diferente. Bueno, pues en este caso le damos a ocultar distracciones, le damos a ocultar, le damos a OK y listo. Vuelvo atrás y no aparece el banner molesto. Así que este sería un primer ajuste que, insisto, deberíais revisar porque es muy práctico. Vamos ahora con un ajuste que os dará control total sobre vuestra privacidad. Desde iOS 18 ya podéis bloquear u ocultar aplicaciones directamente en la pantalla de inicio. Para hacerlo, simplemente tenéis que hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a ocultar JustIt. Bueno, pues si mantengo presionado durante unos segundos, se me muestra este menú flotante y si yo le doy a requerir Face ID, me va a decir si únicamente quiero bloquear la app, pero mantenerla en la pantalla y que me requiera Face ID cada vez que quiero entrar. O hacer ambas cosas, ocultar la aplicación de la pantalla y que luego también se me requiera el Face ID. Voy a elegir esta opción. Me da un aviso para que confirme si quiero ocultar la aplicación. Le doy a ocultar y la aplicación desaparece. De esta forma, ninguna persona que no tenga, obviamente, acceso a nuestra Face ID podría acceder a la aplicación. Estas aplicaciones que vayamos ocultando se van a ir guardando en esta carpeta de ocultas que aparentemente no muestra nada, pero si yo desbloqueo, ahí se mostrarán. Venga, el siguiente ajuste está un poquito escondido, pero una vez lo activáis os vais a acostumbrar enseguida. Nos vamos a los ajustes. Aquí buscamos en la lista de ajustes la opción de accesibilidad. Nos vamos aquí a la opción tocar. Bajamos al final donde pone tocar atrás y aquí encontraréis que hay dos opciones. Tocar dos veces o tocar tres veces. Yo en tocar dos veces he elegido que se baje el volumen del iPhone, pero podéis elegir la opción que más os interese de todas las que tenéis aquí y que cuando toquemos tres veces se encienda la linterna o se apague si ya la tengo encendida. Insisto, esto puede ser muy práctico porque incluso os permite configurar atajos. Imaginad que tenéis un atajo para activar el modo de bajo consumo. Bueno, pues ahorraríais batería. En fin, vamos a ponerlo en funcionamiento y así veis, pues eso, lo útil que puede llegar a ser. Voy a tocar dos veces, ¿de acuerdo? Y tres veces y así se activan las dos opciones. Vamos a empezar con la de tres veces. Tienen que ser toques rápidos, ¿vale? A ver, vamos a darle bien. Ahí se ha activado la linterna. Para apagarla debería ser igual, tres toques. A ver, ahí está. Y ahora vamos con dos toques para ver si se baja el volumen. Ahí está, se ha bajado el volumen. Tienen que ser toques consistentes, que los note el iPhone, porque si no a veces se le escapa alguno por el camino. Por cierto, esto es súper práctico porque funciona incluso con la funda puesta, así que no tengáis miedo de dar el toque con cierta fuerza para que lo note el iPhone. A ver, el siguiente ajuste está pensado sobre todo para accesibilidad, pero puede ser útil para cualquiera. Lo que hace es que el iPhone escuche ciertos sonidos del entorno, como un timbre, un llanto de un bebé o una alarma, y os envíe una notificación cuando los detecta. Para activarlo nos vamos a los ajustes, nos vamos a accesibilidad y bajamos un poquito aquí a donde pone reconocimiento de sonidos. Si lo activamos, se nos añadirá al centro de control un acceso directo a esta función y aquí podremos elegir qué sonido queremos que reconozca el iPhone. Tenemos, entre todos estos disponibles para seleccionar, fuego, sirena, humo, gato, perro, electrodomésticos, klaxon, timbre de puerta, llamada a la puerta, cristal rompiéndose, tetera silbante, agua fluyendo, bebé llorando, tos, gritos... En fin, esto puede ser práctico. Imaginad que lleváis unos AirPods puestos y no escucháis bien lo que pasa alrededor o si necesitáis una alerta visual para ciertos sonidos. En fin, pues simplemente activaríamos el reconocimiento de sonido en cuestión. Por ejemplo, timbre de la puerta, lo activo. Entonces, si llamaran a la puerta de mi casa, automáticamente sonaría una notificación en mi iPhone. Simplemente debéis saber que lo podéis activar o desactivar en todo momento desde el centro de control y esto es recomendable hacerlo porque consume más batería, porque al final el iPhone está escuchando constantemente en segundo plano, pero para momentos puntuales o situaciones concretas, pues bueno, está genial tenerlo a mano. Ya digo, imaginad que vais a trabajar y estáis esperando un paquete, pues para no perderos el timbre de la puerta, pues lo podéis activar. O si tenéis un hijo o una persona mayor o alguien a vuestro cuidado, pues bueno, puede ser interesante en ese ratito que tengáis que estar atentos. Venga, vamos con el siguiente ajuste que está bastante escondido y que muchos no usan, pero que cuando lo descubres te preguntas ¿por qué no lo habías activado antes? Se trata de crear atajos de texto personalizados para que, por ejemplo, cuando escribamos ciertas letras se rellene el texto automáticamente. Por ejemplo, imaginad que yo quiero poner mi correo electrónico, pues pongo arroba arroba y automáticamente veis aquí la sugerencia. Bueno, si le doy, me cambia ese arroba arroba por mi correo con simplemente dos toques. Esto os va a ahorrar mucho tiempo. Simplemente nos iríamos a los ajustes general, bajamos un poquito a donde pone teclado y aquí nos vamos a la opción de sustitución de texto. Aquí veréis que yo tengo que si pongo hl, pues me pone hola qué tal, una p y una q me pone por qué, un sal me pone o me sugiere saludos y un arroba arroba me sugiere mi correo. Simplemente le tendremos que dar al más aquí arriba a la derecha, poner la frase, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, para esta demostración, prometo hacerlo. Y voy a decir que se active cuando ponga, yo qué sé, el símbolo más más. Ay, espera, que tengo el dictado activado y claro, me falla. Vamos a poner que se active con un más más, ¿vale? Puede ser por símbolos, por letras, por lo que os dé la gana. Le damos a guardar. Entonces, si yo aquí me vuelvo y le pongo más más y creo un espacio o le doy a la sugerencia, me va a cambiar el texto automáticamente a Prometo hacerlo, ¿vale? Si le doy a hl, hola qué tal. Si pongo sal, saludos. Así de fácil y así de rápido puede ser utilizar esta función. Así que, bueno, en fin, tomad buena nota y aprovechadla. Y mirad, aprovechando que estoy en esta parte, en esta aplicación de notas, voy a mostraros el siguiente, que es uno de esos trucos que Apple no explica, pero que cuando lo pruebas no puedes vivir sin él. Y es que si estás escribiendo un mensaje, un correo y quieres mover el cursor con precisión, en lugar de estar pulsando con el dedo la parte de la palabra que quieres tocar, que a veces no es del todo preciso, puedes hacer lo siguiente y es mantener presionada la barra espacial y ahora durante un segundo y automáticamente veis que el teclado cambia y se convierte en una especie de trackpad y de esta forma podremos mover con total precisión el cursor por nuestra pantalla para modificar aquella palabra o texto en su conjunto que nos interese. Funciona en cualquier app que tenga campo de texto y ya digo, es mucho más cómodo que intentar acertar con el dedo en mitad de una palabra. Si alguna vez habéis tenido que quitar vuestra contraseña del wifi a alguien, ya sabéis lo molesto que puede ser, que si letras, que si símbolos, mayúsculas, en fin, un lío. Bueno, pues con este truco vais a poder generar un código QR desde vuestro iPhone que al escanearlo conecta automáticamente al wifi. Os muestro el proceso. Para ello nos vamos a la app de contraseñas, la app que se incluyó con iOS 18. Vais a ver que aquí tenemos un campo dedicado a las contraseñas wifi. Bueno, pues si yo le doy a la contraseña en cuestión vais a ver que pone mostrar código QR de la red. Bueno, yo ahora lo estoy difuminando, pero bueno, que sepáis que aquí se muestra un código QR que conectaría directamente a mi red wifi. Así que nada, ya sabéis, amigos, si os interesa esta opción puede ser muy práctica, sobre todo cuando tengáis visitantes en casa. Venga, y como extra os voy a dejar una automatización que yo suelo recomendar a mis conocidos desde hace tiempo y que me encanta y sirve para activar el modo de bajo consumo automáticamente cuando la batería baja de cierto nivel de porcentaje y sin que tengamos nosotros que estar pendiente. Para hacerlo nos vamos a ir a la aplicación de atajos y nos vamos aquí a la pestaña de automatizaciones y le damos a nueva automatización. Aquí ya tendremos algunas sugerencias que nos facilita Apple, pero nosotros vamos a bajar un poquito aquí a donde pone nivel de batería. Si pulsamos vais a poder elegir cuándo queremos que se active esta automatización. Por ejemplo, ya viene preconfigurada para el 50%, yo voy a ponerla un poquito más bajo, por ejemplo, el 35% entonces, o menos, 25%. Entonces, cuando sea inferior al 25% quiero que se ejecute inmediatamente sin necesidad de que me notifiquen y que yo tenga que confirmar nada. Le damos a siguiente. Aquí pondríamos nueva automatización, aquí le daríamos a batería, perdón, modo de bajo consumo, a ver, de bajo consumo, aquí está, definir modo de bajo consumo y le damos a activar. De esta forma ya se nos crea la automatización, que sería la siguiente, que cuando el nivel de batería es inferior al 25% se defina el modo de bajo consumo y podríamos hacerlo también al revés, es decir, que crear una automatización, vamos a os muestro el proceso, sería que cuando el nivel de batería es superior, por ejemplo, al 50% se ejecute inmediatamente sin necesidad de notificarme y aquí le vamos a dar a nueva automatización vacía, aquí le damos a bajo consumo para definir el modo y que lo desactive. Entonces, le damos a OK y aquí ya tendríamos nuestras dos automatizaciones. La primera, que cuando el nivel sea inferior al 25% se active el modo de bajo consumo y que cuando el nivel sea superior al 50% se desactive el modo de bajo consumo. Así que, bueno, ahí lo tenéis. De todos modos, estoy planteando hacer pronto un vídeo de atajos y automatizaciones, así que si el vídeo este tiene apoyo, pues bueno, me daré más prisa para traerlo lo antes posible. Y hasta aquí estos 7 ajustes ocultos del iPhone más el extra que pueden hacer que vuestro día a día sea un poquito más cómodo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un like y comentad cuál no conocíais o cuál os vais a activar ya. Y por supuesto, si os interesa una segunda parte con más trucos como estos, pues ya sabéis, solo tenéis que decírmelo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo.